Bono de noviembre confirmado para este miércoles. ANSES avanza con el calendario de pagos y prevé entregar diferentes extras durante noviembre, en tanto continúan los cobros para asignación universal por hijo, aguache y los jubilados y pensionados. Además del complemento para SUAF, el bono de 5.000 pesos por el programa Más Cultura y un extra de 6.750 pesos para jubilados, se habilitará desde este miércoles el cobro del bono de noviembre para un grupo de personas que accedan a un programa. Se trata del bono por conectividad de las becas PROGRESAR del Ministerio de Educación. El PLUS fue anunciado en octubre por la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, en presencia del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y representantes de otras instituciones. El programa PROGRESAR tiene como objetivo acompañar a los estudiantes en la finalización y continuidad de sus estudios primarios, secundarios o de nivel superior. En esta línea, el bono de conectividad busca garantizar la conexión a internet de las personas alcanzadas por la asistencia. Este bono es de 1.000 pesos que se adicionará a los montos de las becas PROGRESAR según el nivel de estudio. Suscríbete al canal, activá todas las campanitas, poné me gusta, compartí, comentá y te veo en un próximo informe. Saludos y muchísimas gracias.